Hoy, en el episodio 201 de Cinematógrafo 04, le quiero platicar de una serie que ha llamado mucho mi atención. Esta es ya la segunda temporada y es una serie mexicana producida precisamente por Televisa. Le estoy hablando de un extraño enemigo. Escuchemos un poco. Cinematógrafo 04 En tan solo dos temporadas, intensas, complejas y llenas de aseveraciones fuertes, así como plagadas de crudeza y realismo, la serie Un Extraño Enemigo, disponible en la plataforma de video bajo demanda Amazon Prime, ha dejado con la boca abierta a más de uno, presentando conjeturas que parecieran evidentes sobre situaciones políticas que anteriormente se consideraban secretos a voces sin que ello implique que hablamos de una serie documental. En realidad, se trata de un retrato social de ficción, dirigida de muy buena forma por el heredero de las glorias Ripstein. Me refiero a Gabriel, realizador de la también fabulosa Cinta 600 Millas del año 2015, de la cual ya hemos hablado en este espacio. El serial se compone de dos temporadas que retratan dos tiempos continuos en la administración pública y sendos crímenes de lesa humanidad, comenzando por la matanza de estudiantes del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz y concluyendo con diversos asesinatos y el llamado al conazo en el mandato de Luis Echeverría Álvarez. El hilo conductor de la serie es el trabajo secreto de Fernando Barrientos, quien funge como comandante de la Dirección Federal de Seguridad, cuya interpretación a cargo de Daniel Jiménez Cacho es simplemente espectacular, de tal forma que nos permite odiar y querer al personaje de una secuencia a otra. Se trata, al parecer, de la personificación de Fernando Gutiérrez Barrios a los ojos de Gabriel Ripstein. El hombre se asume empoderado por el papel que juega en la contención de los movimientos sociales la Dirección Federal de Seguridad, la cual preside y realiza todo tipo de artimañas para mantener el control represivo y que posteriormente le cobrará facturas, a pesar de que trasciende dos administraciones federales. Así pues, se coloca como el extraño enemigo de propios y extraños, buscando solamente enaltecer su carrera política, consciente de que es solo un policía que está intentando enfrentarse a los grandes monstruos del poder, por lo que se vale de todo a su alcance. En las dos temporadas recibe sendas lecciones de que el poder da, pero también quita, incluso con afectaciones directas a su familia, que le cuestan mucho superar, pero que aparentemente lo vuelven más fuerte. El tema de los constantes asesinatos y el juego entre los personajes del poder y los antagónicos, a título de contubernio, hacen de esta saga una ilustración desconcertante, aunque latente del sistema político mexicano de los años 60, 70 y 80, pero que dejan claro que no se detienen ahí, por el contrario, comienza un juego mucho más complejo, donde además se inmiscuye en agencias estadounidenses. Se trata, pues, de una dignísima y entretenida serie que vale la pena echarle un ojo crítico, aunque sea de ficción, en realidad no está de más analizarla. Así que lo invito a seguirme en su aplicación de podcast favorita y a darle like o cualquier comentario en la aplicación que esté utilizando. Muchas gracias.